En la localidad de Cabezas del municipio de Puente Nacional, una mujer intentó quitarse la vida. Las primeras investigaciones indican que estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes. Se encontraba en su domicilio cuando tomó un cuchillo y se cortó el cuello. Se sabe que presentaba una fuerte crisis nerviosa tras ver la herida. Su familia pidió ayuda. La lesionada fue atendida por paramédicos adscritos al cuartel de bomberos municipales del Antiguo. ¡Gracias!